Venga, vamos a llevarnos todo esto y vamos a hablar con nuestro querido amigo Olin. Olin, ¿dónde andas? A mi me dio muerto. A ver, la mujer misteriosa. No lo sé. Mi foco encontró su imagen una vez, en las ruinas de Finn del Creador. Quizá puedas encontrarla allí. ¿Viste su imagen en las ruinas? ¿Cómo? Había una puerta y junto a ella un dispositivo antiguo con la imagen de la mujer. Mi foco grabó la localización. ¿Os parecéis mucho? ¿Es tu madre? Las preguntas las hago yo. Vale. Alway está cabreada. Los que vinieron a por mí en la prueba, ¿quiénes son? Pero si te lo he acabado de decir antes. A ver. A ver. Claro. También tienen un dios, una diosa a los Nora y es una puerta con reconocimiento facial. Vamos a ver qué tipo de demonio es. ¿Dices que el demonio de los Eclipses tiene nombre? Hades. Así lo llaman. Hades. ¿Y lo has oído hablar? Lo oí una vez y me estremecí. Solo una fue cuando te vio. Esa voz es... tan fría y horrible que te pela los huesos. Te vacía las entrañas. Un sonido metálico, pero distinto de cualquier cosa excavada o forjada. ¿Y qué dijo? Amenaza para el sistema. Solo el... con la voz de un demonio. Amenaza para el sistema. Es un antivirus. Increíble. Ahora que he contado los Eclipses. Un antivirus Eclipses aparte de a mí. No lo han dicho. Si piensas en la guerra civil, Karya, seguro que quieren derrocar al Rey Sol y recuperar Meridian. ¿Qué tengo yo que ver con eso? No lo sé. Cuando nos atacaron en la prueba, vino uno a por mí. Alto. Frío. Fuerte. Helis. ¿Y quién es? El terror del sol. Papilador de cadáveres. Así lo llamábamos los Oceram. Cuando era el campeón del Rey Loco. Ojalá hubiera muerto con su rey. Pero ahora lidera los Eclipses. Te aseguro que es el hombre más peligroso que existe. Vale. Vamos a seguir preguntándole. ¿Por qué te reclutaron? ¿Cómo te reclutaron los Eclipses? Sé que secuestraron a tu familia. ¿Pero por qué tú? Era un excavador. Buscaba en lugares oscuros. Se me daba bien. Supongo que sabían que sería útil como explorador. Había entrado en fin del creador. En la superficie me esperaban. ¡Ja, ja! ¡Cómo me reí cuando vi al sacerdote! Pero entonces me enseñó el estímulo de Helis. Y dejé de reír. Me dio un foco para ver todos mis movimientos. Yo seguía órdenes. Tenías acceso a Meridian. ¿Por qué no te usaron para ir a por Abad? Demasiada suciedad bajo las uñas para una audiencia con el Rey Sol. Pero lo que Ersa o Eren me contaban... Los Eclipses lo oían todo a través de mi foco. Por eso no podía advertirte de haberlo intentado. Habrían matado a mi familia. Ya. A ver esto. ¿Por qué extraen los Eclipses máquinas antiguas? ¿Cómo las hacen funcionar? Creía que las querían para chatarra, pero las han devuelto a la vida. Conectan una especie de dispositivo a los cadáveres para que Hades pueda susurrarles e invocarlas desde la tumba. Ya he luchado contra esas máquinas. ¿Hay otras? Sí. A las que has derrotado hoy las llaman corruptores. Pero hay otras. Más grandes. Equipadas con antiguas armas. Las llaman portadores de muerte. Solo las he visto enterradas. Pero después de lo de hoy, todo es posible. Creo que están preparando un ejército. Entonces, el mundo caerá. Y ayudé a acabar su fosa. Bueno. Ya es suficiente. Hora de acabar con esto. No suplicaré por mi vida. Pero si queda piedad en ti. Y ver a mi familia. Por favor. ¿Y dónde están? Mi foco grabó la localización. Siempre hay guardias allí. Pero parece que sabes apañártelas. A ver. Yo no lo mataría. Dímete. Harán falta... ...muchas buenas obras para compensar tus crímenes. ¿Vas a perdonarme? ¿Después de lo que hice? Sí. Forja una nueva vida. Una más digna. Entonces viviré el resto de mi vida en deuda contigo. Ve al lugar donde retienen a tu familia y espera a que lleve. Sus vidas serán las primeras que salves. No me gané tu misericordia. Pero daré la vida por ser digno de ella. Te estaré esperando. Vamos a dejarlo vivir porque al final... ...sí es verdad que traiciona. Pero joder. Habían secuestrado a su familia. Hay que verse en esa situación. Yo creo que merece una segunda oportunidad. Así que nada. Molin... ...vivirá. Y tendremos que rescatar a su familia. Pero antes... Bueno, antes. Bueno, antes o no sé si antes o durante. Vale, tenemos como misión ahora ir al fin del creador. Vale, lo de Olin que pasa. ¿Se ha puesto como misión secundaria? Ah, mira. Está como recado. Vale. Se ha puesto como recado lo de la familia de Olin. Bueno. Sin más. No, no... No le voy a hacer mucho caso de momento. Lo siento. Y aquí el catálogo de máquinas se va... Va ampliando, eh. Va ampliando. Y estoy viendo yo ya aquí demasiadas máquinas, eh. Demasiadas máquinas peligrosas, tío. Mira, pues las tenemos ya casi todas descubiertas, eh. No quedan muchas. No quedan muchas. Y en los coleccionales también tenemos una vasija. Y en los datos... Esto es el programa. Bueno, esto lo hemos visto ya. Para Olin. Vale, pues creo que podemos... Podemos seguir. Joder. Tenemos que ir. Fin del creador. Fin del creador que vemos que está en la otra punta. Vale. ¿Qué más misiones tenemos? Ahora mismo como principales. Fin del creador. Nivel 14. Nivel 19. La del campo de los caídos. Es que la del campo de los caídos de momento creo que tiene que esperar, eh. Tiene que esperar por una cuestión de que... Porque es bastante nivel. Y el tema de la lanza, tío. Tengo que mirar cómo mejora lo del sabotaje de la lanza, eh. Tío, no he encontrado yo nada para poder hacer eso. Creo que son cangrejos por la zona. Allí hay un demoledor. Voy a intentar... Evitarlos. Voy a intentar evitarlos porque además... ¿Para qué nivel anda? ¿Para dónde está? Cangrejo al 18, que ya es más nivel del que tengo. Y el demoledor. Me había parecido ver al 20. Efectivamente, demoledor al 20. Yo estoy al 17. De momento creo que es mejor no enfrentarme a ellos. Ya habéis visto lo que me ha costado matar al... Al otro, al corruptor. ¿Este es Eren? ¿Qué hace Eren aquí? Estoy flipando. ¿Qué hace aquí? A ver, la otra misión es por aquí cerca. A 109 vasos. Pues igual por eso, ¿no? Igual por eso ha aparecido ahí, de repente. Sí, sé que tienen problemas, pero... De momento creo que no son mis problemas, ¿eh? De momento, Eren, creo que no son mis problemas. Quizá más adelante sean mis problemas, pero ahora mismo... Quiero hacer otro tipo de misión de... Lo guardaré para el camino. De menor nivel. ¿Qué hay aquí? ¿Por qué no se ha hecho el ataque sigiloso? No lo sé, pero este viene a atacarme. Tiene pinta, tiene pinta. Bueno, no he perdido la vista. Pero sí, venía a atacarme. Joder, se me ha liado. Este es un cremeador. ¡Vamos! Mira que esto y me los hago, tío. Vamos, un golpe ahí... Vale. Uf, esto era un... Un cuerni-lenfa, ¿eh? ¡Crac! Quiero atacar ahora, Eren. Sí, era Eren el que estaba ahí... Echando una mano. Gracias, Eren, pero igualmente... Me pino, ¿vale? No, no, lo siento. No... No, no, no lo siento. Lo siento, ahí te quedas, ¿eh? No, no. No, no, lo siento. Que me piro, que me piro. Tío, mola esto que te esté hablando aquí... Mola esto, ¿no? De que estés pasando de él y él te esté diciendo... Oye, tío, ¿qué pasa, no? ¿Dónde vas? Mola, mola, mola eso, ¿eh? En serio, tenemos que hablar. Bueno... Hablamos, Eren. Héctor, te he perdido vista. No sé ni dónde te has metido. Pero ahí... Ahí te quedas. Estamos en el desierto. En esta zona... En esta zona ha sido un poco más desértica. Y veis que hay tormenta de arena. Tengo que volver a trabajar en premio. No, le van a oscar ya. Esto es un vejía muerto. Hay una hoguera, dice. ¿Dónde? ¿Eh? ¿Sí, delante? Ahí, ahí. Vale. Sí que me interesaría encontrar algún mercadero para venderle cosas. Eso sí que me interesaría en este momento. ¿Quién es? ¿Quién es un Nora? No me deja interactuar con él, pero sí, parece que este tío es Nora. ¿Será un buscador de esos perdidos o qué? ¿O qué? Quizá, quién sabe. He subido de nivel, me acabo de dar cuenta. Y vamos a ponerlo esto de llamar montura plus. ¿Veis? Si esto nos permite ahora llamar a una montura, aunque no hayamos tenido ninguna montura en mucho tiempo. Y esto, bueno, mira, pues nos va a hacer que ahora tengamos un estado así de repente y que podamos ir más rápido. Que no es por qué pasa. Voy a intentar evitar a toda esa gente. Sí, eso ha dicho Olin. ¿Cómo puede haber rastros de ella tan lejos de las tierras de los Nora? No lo entiendo. ¿Quién es? Se llama Elizabeth Sobeck. ¿Ojo? Otra vez espiando mi foco. Bueno, cuéntame, ¿qué sabes de ella? Si sigues por este camino, no tardarás en conocerla tan bien como yo. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Esto es un galopador? Parece un galopador. Oye, tío. Me golpea. Me tumba. Y en cuanto me levanto me vuelvo a golpear. Vamos a ver. No sé quién es, no sé quién es. Pero venía a atacarme. Esta gente. Son unos bandidos. Unos bandidos que van a morir. Toma doble baja. Toma doble baja, crack. Ah, son... Ah, que esto es un investidor. No es un galopador, claro. Por eso me ha exagerado que me atacasen. Los galopadores de por si no, no te atacan. Estoy elegiendo todos los recursos por aquí. Aquel está allí, pero ya ves allí y no me va a hacer nada, ¿verdad? En principio no. Y aquí parece que ya la montura nos podemos olvidar de ahí. Puedo saquear el alijo de equipo. Bueno... Eh... Voy a tener una poción. No me jodas que era la última... No, no, no. No, no. Era la última poción. Vamos muy lejos. No, el campamento está aquí. ¿Qué pasa? Tengo que atravesar el... Sí, tengo que atravesar el campamento. Bueno, puedo pasar sin meterme en él, ¿no? Pues esto ya es parte del campamento. No sé si esto es parte del campamento. Parece que hay enemigos de camino, así que... Esto es parte 1 del campamento. Enemigos me voy a tener que matar. Todo este aquí... Ah, he visto. Eh... Me da a mí que voy a pasar un poco, ¿eh? Que son muchísimos. Voy a llamar a la montura. Básicamente para que me ayude. Que venga, que venga aquí a echar una mano, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Dios. Hola, ¿qué tal? Estoy viendo que tienes intención de atacarme Vas a morir Bueno, me estoy quitando Ya me lo voy a hacer el campamento Estoy matando a casi todos Joder, tío, justo está Y de en medio que no le puedo dar No ha muerto, no ha muerto Quizás si le hubiese dado la cabeza así Joder, no sé si tendrá algo mejor que hacer, pero De momento están muriendo todos Y yo ya voy a hacerme el campamento entero Me ha matado un montón Vengo al... Sí, el estador está por aquí Ando, monomano, anda Tienes que dar ¿Quién me ha visto exactamente? Mira, pues este me ha visto Y yo no le he dado Vale Al menos Pues son muchos los que quedan ¿Qué dices, tío? Pero si es que me estaba moviendo, tío Es que cuando estoy en movimiento Y me da Es como, tío Vamos a ver, estoy en movimiento, tío ¿Son capaces de siempre decirme en movimiento los CPU? ¿La CPU es capaz de siempre decirlo? Parece que sí Parece que sí Yo voy a tomarme una poción Bueno, ¿y ahora dónde me sacas? Porque esta es otra Bueno, me saca al llegar al campamento Vale, pues no sé Ya que estamos Intentaré hacerlo en sigilo Vamos a ir matando a esta gente, ¿no? He querido pasar del campamento No se puede pasar del campamento Ya que no se puede pasar del campamento Voy a intentar hacerlo en sigilo al menos Menos, tío Ninguno ahí arriba ¿Dónde están? Si se puede saber Aquí hay uno No te gires, no te gires Otro menos Creo que por ahí abajo hay uno Cuidado con ese Cuidado con ese Márcame, márcame el rastro de este ¿Qué dices? ¿Pero cuándo me has visto? ¿Cuándo me has visto? ¿Pero cuándo me has visto? ¿Pero qué has hecho para verme? ¿Pero cuándo me has visto? ¿Pero si no he hecho nada para verme? Pilla, pilla Pilla aquí el cristal de no sé qué Para ver si se le va la alerta Se está yendo más o menos, ¿eh? Joder, me ha visto. Tío, y encima no le doy. Pero mueras, tío. ¡Mueras! Yo había alguna zona para esconderse, ¿no? Que creo yo. ¿Has visto? Vamos a esperar aquí, a ver si no va a haber. No me ha visto, no me ha visto. No te vayas, no te vayas. Vale. Vale, en este momento no me ve nadie, ¿verdad? No me ve nadie, pero es que mirad la cantidad de bandidos que hay. Es que no son pocos. Yo voy a volver a ir por aquí. Con la calma. Y a esperar, tío. A esperar poco a poco. Estos antiguos. Mira, se les ha ido la alerta. Se les ha ido la alerta. Yo me voy a ir acercando. Tengo que colar aquí arriba. Con cuidado. Mucho cuidado, pero son bastantes, ¿eh, tío? Es que es una locura la cantidad de bandidos que hay aquí. Vale, me ha visto. No, 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 tío. Sí lo he matado, tío. Sí lo he matado. ¿Quién me ha matado, tío? Me ha matado alguno disparándome ese dejo seguro, tío. Joder. Tío, ¿y si paso completamente de ellos, qué? Pues creo que va a ser la solución, eh, sí. Tío, si además puedo evitar esto, ¿no? Tío, si puedo evitar esto, tío. Uy, te haré esto por aquí fuera. Mira, pasando. No, no, no se avecina ningún combate. No, no se avecina ningún combate porque yo me voy. No se avecina ningún combate. Ahí nos quedáis vosotros. Acampados, esperando. Yo me voy. Yo me voy de aquí. Adiós. Bueno, 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 que me disparan flechas a 500 metros y casi me dan, ¿sabes? Tócate los huevos. Vamos a hacer un guardado aquí ya. Y nos olvidamos del campamento, tío. Me he olvidado del campamento porque el campamento ese, ojo. Tiene tela. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, por favor. No, toquéis. La puerta. Tocando la puerta. Hay que saquear el... ¿Esto es saquear el elijo de equipo? No tengo ni idea de lo que es. Pero ni idea. Ah. Pues eso es esto. Pues traerlo, no llevo. Viene a atacarme, tío. Viene a atacarme. Vale, creo que ya por aquí debería bajarme. Debería bajarme porque hay enemigos aquí. No, pero eso es como nos han alertado. He entrado yo aquí con el estado... Estaba alegando a tope. Hay un vigía por allí. Más enemigos por ahí abajo. Otros dos ahí. Pero no tengo que matarlos, ¿no? No necesariamente. No es necesario en principio. Yo creo que me estáis viendo un poco. Vale, me ha dejado de ver. ¿Qué? ¿Qué hace el...? Hola, ¿qué tal? Estaría bien darte, ¿eh? Entre las que fallo yo. Dios. ¿Qué jugador es ese, no? Buena muerte de máquina, pero... Están todos alerta y no son pocos, ¿eh? Están todos alerta y no son pocos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.